Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión que hemos organizado en IFMA España desde la Comisión de Workplace y Personas que tenemos en la asociación. Es un gusto para todos nosotros contar con tantísima participación. Muchísimas gracias por el interés mostrado en ello. Será una hora muy productiva, estamos seguros. Más que nada porque contamos con una sesión muy interesante en donde Denia Velasco nos va a explicar todo lo necesario que tienen que tener las oficinas del futuro. Pero para que os presente a Denia Velasco y que podáis conocer un poco más la asociación y las comisiones de trabajo que tenemos, en especial esta de Workplace y Personas, será Joaquín Agarrido, sponsor de la comisión y vocal de la Junta Directiva, quien nos pondrá en antecedentes y en situación y hará la apertura de esta sesión. Antes de darle paso, recordaros solamente dos cuestiones. Por un lado, como estáis viendo, la sesión está siendo grabada. Eso significa que vamos a poder disfrutar de ella en todo momento, ya que la divulgaremos en el canal de YouTube de IFMA España y la difusión la realizaremos también en otros medios de comunicación que tenemos, como es el Newsletter y las redes sociales. Y por el medio, dado que nos gusta que participéis todos los que estáis conectados, os pido por favor que a lo largo de la sesión de Denia vayáis incorporando todas aquellas dudas, preguntas, comentarios que queráis luego trasladarle, ya que al finalizar su exposición vamos a dejar unos minutos para retomar esas preguntas que vayáis subiendo en el chat. Deciros que, aunque tenemos unos tiempos establecidos, esperamos que nos dé tiempo a contestaros a todas las preguntas que nos vayáis trasladando, pero si no es el caso, por cuestiones de agenda, no os preocupéis que os haremos llegar esas respuestas a las dudas planteadas. Dicho esto, reitero otra vez las gracias por vuestra asistencia y presencia en esta sesión y a continuación voy a dar paso a Joaquín Agarrido, como os comentaba, vocal de la Junta Directiva, sponsor de la Comisión de Workplace y Personas. Muchas gracias. Gracias Rebeca. ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Perfecto, gracias. Bueno, pues como decía Rebeca, gracias a todos los que estáis participando en esta sesión que hemos organizado desde IFMA España. Hemos recibido un enorme interés, ha habido prácticamente 100 personas, 97, quiero recordar, de personas inscritas. Como ha dicho Rebeca, soy Joaquín Agarrido, responsable de la Comisión de Workplace y Personas de IFMA. Desde esta organización, desde IFMA, queremos de alguna manera notar la importancia y la relevancia que tiene este área y luego al final os contaremos qué sesiones estamos organizando y qué grupos de trabajo hemos organizado para hablar mucho más en detalle de estas áreas que nos parecen importantes dentro de Workplace. Preparando esta sesión y hablando con personas del área de Workplace, no he tenido más remedio que empezar a recordar cómo nuestro rol ha cambiado desde hace muchos años, ¿no? Ahí ha cambiado mucho. Yo empecé a trabajar en el Workplace hace aproximadamente 20 años. En aquel momento nosotros le llamábamos Facilities and Services. Un momento en el que lo importante era el control de costes, porque los espacios y los servicios costaban mucho dinero. Era el centro de costes más grande después de los recursos humanos, después de la nómina. Estábamos centrados en la contabilidad de costes, en cuánto costaba cada espacio para cargarlo a las unidades y de esa manera saber cuánto costaba cada una. Estábamos centrados en el outsourcing de servicios y empezamos, hablo de los años 2000 y poco, pensando en el outsourcing y empezamos a hacer outsourcing de recepción, de logistics, de mailroom, de printing, todas aquellas unidades dentro de Workplace que consideramos que no eran core y que era mejor que otras empresas cuyo core business se dedicara a eso, nos hiciera esos servicios y además nos dieran un buen coste, un buen precio y flexibilidad. Empezó ya en aquel momento el hoteling y en aquel momento empezamos a incorporar herramientas de espacio, de gestión de espacio y de reserva de espacio, pero el objetivo yo creo que estaba más centrado también en reducción de costes. Solo se usa el sitio cuando lo necesito y siempre reservo y hacíamos factorías de espacio donde la eficiencia era impresionante, muy pocos metros cuadrados por persona. Y de pronto, en el caso nuestro, en el 2008-2009, justo antes de empezar la crisis, apareció un proyecto, se llamaba Workplace 2.0, donde cambió un poco la visión que se tenía en aquel momento del espacio y de la gestión del Workplace. Cambiamos nuestro nombre y pasamos a llamarnos Workplace Solutions y empezábamos a hablar de remote work en aquel momento, habló del 2008, remote work en todas las áreas, sobre todo corporativas, y además llevar aquellas áreas que se podían hacer desde centros de outsourcing, más baratos, gente buena, pero más barata. Quedaba igual que se hicieran en India, en Filipinas, llegamos a asociar muchos espacios, muchas áreas de recursos humanos, áreas de finanzas, áreas de Workplace incluso. Se hablaba de branding, de cómo mejorar la imagen, cómo las oficinas tenían que estar bien desde el punto de vista de branding, cómo cuando una persona estaba en una sala de reuniones, un cliente estaba en una sala de reuniones y a la hora levantaba la cabeza, pues igual pensaba que estaba en un hotel, porque en ningún lado ponía el branding, el nombre de la persona. Cómo las oficinas tenían que estar, tener la tecnología adecuada para conectar con los que estaba en remote work, y además también, teniendo en cuenta el medio ambiente, menos viajes y menos aportación de CO2 a la atmósfera, y espacios diferentes para necesidades. Yo recuerdo que se decía, si vas a estar en conference calls todo el día, no vengas a la oficina, quédate en casa, pero si vienes a la oficina y vas a estar en una reunión y de pronto necesitas hacer una reunión, necesitas espacio para concentrarte, pues tiene que haber ese espacio. De pronto llegó la crisis financiera y volvimos otra vez a coste, 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 vamos a reducir coste, vamos a dejar espacio, vamos a meter a gente en menos espacio, y volvimos a centrarnos en el coste. Cuando terminó, estaba terminando la crisis financiera, el rol del workplace, lead, y del workplace en general, volvió a cambiar, y en ese momento mucho, yo lo veo como que en ese momento, y ahora mucho más, pero en ese momento empezó a ser estratégico, el workplace estaba ya en la agenda de los CEOs, estaba ya en el council de las organizaciones, era una prioridad para la empresa, una prioridad para el director de recursos humanos, por supuesto una prioridad para los workplace leads, porque era algo estratégico. Pasamos de doy un buen servicio a centrarnos en el customer experience, nos centramos en que las oficinas tendrían que dar la imagen que necesitaban para nuestros clientes, se convertían en showcase, queríamos que los clientes vinieran a las oficinas, y para que vengan a las oficinas teníamos que tener algo que les interese para atraerles, y además, para que nunca olvidaran la experiencia que habían tenido. Y creamos ese rol de customer experience, donde hay un departamento que se dedica a eso, a crear esos espacios icónicos, esas experiencias inolvidables, empezamos a crear esos espacios de colaboración, de co-creación interna y con clientes, donde había muchísima innovación, muchísima creatividad, y de pronto llegó la pandemia. Llegó la pandemia en un momento en el que todos nosotros, como responsables de workplace, hicimos muchísimo. En muy pocos días, el 98% de nuestras personas estaban trabajando desde casa, trabajando desde casa, cambiando los desktops por laptops, asegurándonos todas las compañías de que cumplían con todos los requisitos de Information Security, para evitar problemas de ciberseguridad, phishing, etc. Y, pues, no tuvimos ningún problema de delivery. Es más, clientes nos dieron la enhorabuena porque no habíamos tenido ninguna bajada de entrega, de delivery, retrasos, o problemas de calidad, estando trabajando desde casa. Estoy segura que a todos nos ha pasado. Y ahora nos preguntamos, ¿y ahora qué? Las oficinas siguen vacías. Las organizaciones debemos obligar a nuestros empleados a volver. Hemos hecho todas encuestas. Ya parece pareto, ¿no? El 20% de las personas parece de media que quiere venir a la oficina cada día, pero el 20% dice que no quiere venir nunca. El 60% parece que quiere un modelo híbrido. Por otro lado, nos quedamos sin trabajo. Por otro lado, hay muchas voces que dicen las oficinas son importantes porque tenemos que ser capaces de transmitir los valores de nuestra compañía, la cultura de empresa, incrementar el engagement, que la gente se quede porque conoce y quiere y comparte los valores de la compañía. El espacio en la oficina tiene que ser capaz de generar esas relaciones humanas que incrementen la colaboración, la innovación, la relación, esas relaciones informales que tanto hacen que crezcan esos momentos de colaboración. Bueno, pues estamos ahora todos en esto y yo creo que ahora Denia nos va a explicar qué es lo que piensan las organizaciones, qué se cuece en el mercado. Denia es una managing director de Accenture, trabaja en Estrategia Consulting y es especialista en el Workplace. Conoce muy bien lo que se está haciendo en el mercado internacional y en el mercado local y nos va a dar una sesión centrada en esas ideas. Como ha dicho Rebeca, por favor, hacer vuestras preguntas y dudas en el chat y al final de su sesión intentaremos que ella conteste a todas vuestras preguntas. Muchas gracias y sin más, Denia, mil gracias por estar aquí. Adelante. Gracias, se me oye bien. Un peclín bajo, si puedes acercarte o acercarte el micrófono. A ver ahí. Perfecto. Los que están en remoto oye bien. Estamos haciendo una sesión híbrida, 100%, con lo cual tenemos que comprobar que todo va correctamente. Muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros. Voy a dar algunos datos de contexto a nivel global y en España. Y yo creo que os van a servir para reflexionar sobre qué, hacia dónde deberían de evolucionar el modelo de Workplace y todos los espacios que tenemos a disposición de los equipos de trabajo. La primera reflexión que quería haceros, en la primera slide, por favor. Este es un estudio que hicimos en septiembre-octubre. Es en el mercado americano, pero es muy extrapolable al resto de mercados. Las bolas representan diferentes sectores. El eje de abajo, el de abscisas, representa el porcentaje del potencial de trabajo en remoto para ese sector. Aquí no hay una receta única para todo el mundo. Y lo que veis, por ejemplo, veis la bola de servicios financieros arriba del todo, que tiene un potencial de trabajo en remoto por encima del 75%, por la naturaleza del trabajo que hacen en servicios financieros. En otros sectores, pues el potencial de remotización es mucho más bajo, como en el de la fabricación que está en el centro, la bola central, o pharma. Para que sepáis que estamos teniendo conversaciones con compañías de todos los sectores sobre cómo deberían de evolucionar su modelo de trabajo. Según Gartner, Steelcase, Propiacenture, un montón de empresas de la competencia, McKinsey, Ersan Young... El dato es distinto dependiendo de la encuesta que contemples, pero estamos hablando de que entre el 60 y el 80% de las compañías va a dotar de algún tipo de flexibilidad en el futuro a sus trabajadores. Y también, dependiendo de la fuente de consultas, pues son más empleados, si quieren ir a un modelo de trabajo, como decía Joaquín Apareto, o no. Pero lo que está claro es que entre un 60 y un 80% prefiere un modelo de trabajo híbrido. Está claro que este modelo de trabajo híbrido se ha venido para quedarse. No hay una receta mágica. Todos nosotros vamos a tener que probar, aprender y ajustar a medida que lo vamos implantando. Vamos a ir a la siguiente. Por favor. En los modelos de trabajo que estamos viendo en las compañías, hay un espectro de 1 a 5. Uno es, vuelvo a la oficina al 100% y hay compañías que se están pronunciando, y los habéis visto en prensa vocalmente, feos, que están diciendo, yo, pues el de Goldman Sachs, aunque le matice su CIO, porque el 50% de sus empleados son tecnólogos y no los va a hacer volver a trabajar full time. Pero hay compañías que se están posicionando en la izquierda. Yo quiero que mis empleados vuelvan a trabajar 100% en la oficina. Algunas se están posicionando a la derecha. Luego voy a poner ejemplos. Oye, yo a partir de ahora he visto que esto funciona como Dropbox, otras compañías, y voy a ir a un modelo, voy a aprovechar las ventajas de un modelo totalmente en remoto. Y en el medio, pues están esos 2, 3, 4, que es lo que hemos llamado híbridos, que la diferencia es que, bueno, pues en el primero es la organización la que decide qué días de trabajo o qué días tienes que venir presencialmente a la oficina. En el segundo eres tú el que le dices a la compañía qué días vas a venir presencialmente a la oficina. Y en el tercero es voy a ir a la oficina cuando necesite ir a la oficina, pero de antemano no voy a tener un calendario preestablecido de días en la oficina. Los 5 modelos tienen implicaciones en el Workplace. El modelo fully, estoy 100%, todo el mundo vuelve 100% al espacio de trabajo, pues que requiere que tenga una silla para cada empleado. Lo veis en la parte, en los numeritos morados de abajo. En el 2 y el 3, que hemos ido ahí un poco, no requiere que tengas una silla por empleado, requiere que tengas pues o media o 0,7. Lo que estamos viendo, tenemos conversaciones con un montón de compañías fuera y dentro de España y la norma en el 2-3 está siendo 0,7. O sea, 0,7 sillas por cada empleado. En el modelo ad hoc de voy cuando quiere, cuando necesito ir a la oficina, cuando yo decido que tengo una actividad que requiere interactuar con mis compañeros, con clientes, voy a la oficina, estamos viendo que nos vamos a ratios de 0,3-0,5 y las compañías que están yendo a un modelo fully remote, pues están optando por flexibilizar totalmente sus espacios de trabajo y no tienen espacio dedicado. En la siguiente, podemos ver, por favor, siguiente slide, cómo se están posicionando empresas en todo el mundo. Ahí ya han pasado desde enero, muchísimos CEOs, muchísimas compañías, ya han dicho hacia dónde quieren evolucionar su modelo. Han sido muy anecdóticos, por ejemplo, el caso de Google y de Apple, que primero dijeron, queremos, vamos a dar flexibilidad total a nuestros empleados para que vengan cuando quieran. Luego publicaron, hicieron la primera publicación de la política, optaron por un calendario de días fijo de trabajo en oficina. Se han tenido muchísimas protestas por parte de los empleados y se lo están repensando. Con esto quiero decir que va a haber mucho de test and learn, de probar y aprender y corregir, porque estos señores tienen un montón de datos. Es más fácil tomar una decisión sobre cuál es tu modelo futuro cuando tienes datos sobre cuál era la ocupación real. Habías sensorizado tus oficinas previamente, tus espacios de trabajo, tus plantas, sabías cuál era el nivel de ocupación real de cada espacio, habías hecho encuestas a los empleados, a los directivos, para qué van a venir a la oficina, cuándo creen que ellos deberían venir a la oficina. Hay muchas compañías que no tienen esa información, por lo cual es mucho más difícil tomar una decisión sobre cuál es el modelo de partida. En España, solo por daros algunos datos, está igual que a nivel global. Banca, por ejemplo. Hay compañías como Bank Inter que se ha posicionado en el 1 y compañías como ING que se ha posicionado en el 4. Y en el medio están Santander, Sabadell, BBVA. En sector energía, pues lo mismo. Iberdrola o Enagás han verbalizado que se van a posicionar en modelo 1, que los empleados vuelvan a la oficina. Sin embargo, Endesa, Repsol, Naturi, que estuvimos hablando con ellos la semana pasada, están en modelos mucho más híbridos. En el sector de Consumer Good, igual. Hay compañías que están pensando en un modelo híbrido. En Pharma, también estamos con conversaciones sobre modelos híbridos. Pero incluso para empleados que no son solo de corporate. Hay compañías que están siendo muy imaginativas a la hora de pensar o definir la flexibilidad para sus empleados. En BP, por ejemplo, tenemos un proyecto con ellos en UK. Están pensando en eliminar espacios en Headquarter y mover empleados de corporate a las plantas para acercar al personal de ambos mundos. O sea, que están siendo imaginativos a la hora de resolver el modelo de espacio híbrido. También se están repensando si las personas que dependen del uso de una máquina o que tienen que estar de cara al público, todo el tiempo que están en ese espacio deberían de estar en ese espacio. Y si para rellenar informes, para hacer formación, para un montón de actividades que ahora hacen en físico, se podrían llevar a remoto, incluso a esos puestos, dotarlos de cierta flexibilidad. Y eso son los casos de Unilever, Coca-Cola. Hay gente muy imaginativa en este contexto. A la hora de definir este modelo de trabajo híbrido, las conversaciones... Sí, está correctísimo. Es la siguiente. Perfecto. Las conversaciones sobre qué están versando. Están versando sobre las necesidades de las personas y de la organización. Es la bola de la izquierda. O sea, quién tiene que venir a la oficina, para qué tiene que venir a la oficina y cuándo. En este contexto, lo que estamos haciendo es... O lo que estáis haciendo es, por un lado, preguntar a empleados, directivos, preguntar, hacer encuestas. Y, por otro, hacer un análisis cuantitativo, más enfocado a las descripciones de los puestos que tienen las compañías en los sistemas de recursos humanos. O sea, qué actividades de cada rol son susceptibles de hacerse de una manera remota. Y con esa combinación de análisis cuantitativo y análisis cualitativo, estáis llegando a unos arquetipos o unos roles o unos modelos de, bueno, pues trabajadores que encajan en el rol de un 10% de flexibilidad o de trabajo remoto, trabajadores que encajan en un modelo de 80% o 100%. Y en el medio, todo el espectro. En el mundo de la tecnología, lo que llamamos posibilidades digitales, estáis repensando si las soluciones que tenéis para las personas y las soluciones que tenemos para los espacios, son suficientes para sostener un modelo de trabajo híbrido productivo y saludable. Y luego voy a hablar del tema de productividad y de salud. Arriba, y no voy a entrar en mucho detalle en los espacios, porque Joaquina va a contar cómo lo estamos derivando nosotros al modelo de espacios, pero también estáis repensando cómo deben ser esos espacios. Primero, cuánto espacio debo de mantener, dónde tiene que estar ese espacio, y luego cómo lo tengo que rediseñar, porque las personas, en teoría, con este modelo, vienen a la oficina a cosas distintas de las que venían o antes de empezar con esta... No quiero nombrar el bichito, pero antes de este paréntesis en nuestras vidas. Y en el centro, hemos puesto valor 360 grados. Este modelo tiene que ser capaz de generar beneficios para la organización y beneficios para cada una de las personas que trabajan en ella. Entonces, esa declinación en un modelo de valor, si pasamos a la siguiente diapositiva, nos hemos traducido... Todos los datos que os muestro son benchmarks, los vamos a compartir con la presentación. Son benchmarks a nivel global de los últimos seis meses. Estas son las palancas que estamos explorando internamente y con muchos de nuestros clientes a la hora de definir el value case, no lo queremos llamar business case, el caso de valor del modelo de trabajo híbrido. Y van desde la productividad, arriba del todo, es la primera. Hay tres, cuatro... Están más relacionadas con las personas, el de las tres bolas que hemos visto. En cuanto a la productividad, tenía yo aquí algunos datos para compartir. Ramstad ha sacado un estudio muy reciente, desde hace un mes. El 66% de las compañías cree que ha incrementado su productividad en el último trimestre. El 80% de los empleados dice que es al menos igual de productivo que cuando trabajaba en físico. Este es un punto muy controvertido y que requiere herramientas para poder medir la productividad de manera objetiva. Muchas compañías disponían de estas soluciones, nosotros por ejemplo, pero otras no tenían soluciones para medir la productividad. Y esto va a ser clave para generar confianza en que el modelo híbrido funciona. En los dos siguientes puntos, temas de bienestar, compromiso, estos han sido unos... A la izquierda están temas de retención. El 50% de los empleados encuestados... Nosotros hemos sacado un estudio que se llama El futuro del trabajo. Ha dicho que si tuviera que volver a trabajar 100% físicamente, dejaría su puesto de trabajo. Pues sabemos que tiene un impacto muy alto en la retención, pero sabemos que están decayendo índices como el compromiso, subiendo el estrés, subiendo la carga mental, porque de media estamos trabajando entre dos y tres horas más que antes de la pandemia. Entonces, sabemos que hay temas que hay que ajustar en este modelo de trabajo híbrido para mejorar esos KPIs. Accesos a pool de talento global. Nosotros nos estamos planteando por primera vez, por ejemplo, contratar personas en sitios donde no tenemos oficinas. Y nos está resultando un elemento diferencial a la hora de atraer talento a la compañía. Esta semana, hablando con el responsable mundial de Pharma, me estaba contando lo mismo, tenía tres empresas, tres compañías mundiales farmacéuticas que estaban replanteándose para puestos clave contratar fuera de las instalaciones de la empresa. Temas de compensación y beneficios. En otras geografías, pues estamos hablando de un arbitraje. ¿Cuánto estás dispuesto a reducir tu salario? Google, Apple están explorando con sus empleados. Si vas a teletrabajar de manera permanente en un sitio que es mucho más barato que Silicon Valley, estarías dispuesto a cobrar menos. En España, aquí estamos en otra situación por la ley del teletrabajo y estamos viendo cuál es la compensación para nuestros empleados en caso de que teletrabajen o no. Nosotros hemos decidido que vamos a compensar a todos los empleados con independencia de que puedan teletrabajar o no para que sea inclusivo. Nos estamos moviendo en un rango entre 30 y 50 euros en España. Algunas con el sector bancario un poco por encima, entre 50 y 60. Como digo yo, cuando explico el business case, ahora llega el jamón del sandwich. Real estate es el gran... Pues eso, el jamón del sandwich en el trabajo híbrido. El potencial de savings. O sea, hablaba con un director de medios de una compañía del IBEX 35 hace un par de semanas y comentábamos los dos y él estaba de acuerdo. Digo, solo con tus ahorros puedes financiar la transformación digital de toda la compañía. O sea, es brutal el potencial que tiene real estate toda la parte de espacios para pegarle un empujón de 360 grados a la transformación digital de todas vuestras organizaciones. Estamos hablando de... El que menos está planteando ahorros de un 20%. El que menos. Y luego, pues, hay otra serie de beneficios relacionados, pues, con reducción de costes medioambientales por la parte del commuting. O sea, coches que no se mueven. Y luego toda la parte de tecnología. ¿Vale? Que hay un ahorro... Hay ahorros también, hay relevantes. Si se racionaliza toda la tecnología que acompaña al workplace. Con lo cual es muy interesante que en un momento como este donde los empleados están demandando... Es interesante para ellos como propuesta de valor la flexibilidad que las organizaciones tengan una visión 360 grados de todo el modelo y se embarquen en un análisis un poco profundo de la solución. En la siguiente, si vamos a la siguiente, esto no hay, como decía antes, no hay una receta única ni una receta mágica. Cada compañía, en función de diferentes criterios y que están relacionados, pues, con la viabilidad de poder llevarse roles a remoto por la naturaleza de las actividades que realizan, la continuidad operativa del negocio, la cultura de la compañía, temas de salud en los espacios, necesidades de colaboración con terceros y con internas, las preferencias de sus empleados y, no por último, no menos importante, el impacto en la productividad, tiene que plantearse cuál es el modelo ideal. Y es un modelo ideal de arranque porque lo que vamos a hacer en septiembre, seguro, que no tiene nada que ver o poco con lo que estemos haciendo en enero, lo que estemos haciendo en junio, lo que estemos haciendo en 2023. Es importante que seamos valientes, que pongamos encima de la mesa un modelo pensado y con datos por detrás que lo avalen y luego mecanismos para ir, que nos permitan probar, recoger feedback y corregir, probar, recoger feedback y corregir, hasta que vemos con la tecla correcta. Y muchísimas gracias, no sé si tenemos preguntas en el chat, espero no haberos aburrido. Muchísimas gracias, Denia. Estoy mirando las preguntas, de momento no tenemos ninguna, pero tenemos suerte porque, como es un evento híbrido, como ha dicho Denia al principio, tenemos la suerte de que tenemos personas aquí acompañándonos, destacar que el evento es híbrido porque, claro, los que estáis conectados podéis tener la duda de decir ¿cómo que híbrido? Si nosotros solo estamos conectados de manera online. Lo que pasa que, os matizo esta cuestión para que veáis que somos muy transparentes en IFMA España y es que presencialmente están solamente los miembros de la Comisión de Trabajo de Workplace y personas dentro de IFMA. Entonces, aclaro ese matiz, voy a dar paso a una pregunta que tenemos. Tomás, adelante. Sí, gracias Denia, muy interesante. Mira, yo voy a ver a empresas y empresas que, o sea, que tienen una posición de más apertura al teletrabajo y hablas con ellos y es teletrabajo, pero luego cuando te reúnes informalmente con ellos dicen, bueno, sí, teletrabajo, pero realmente el modelo presencial, pues la mentorización de las personas, la productividad es un carajal, no sabemos cómo medirla, o sea, que la postura oficial es que favorecen el teletrabajo y luego la postura real es que no sé si son sesgos del pasado que realmente que no son coherentes de lo que dicen con lo que hacen. Y luego hay un tema que a mí me choca mucho que es quizá un tema pantanoso que es mi sensación es que hay como un cierto tema de derechos adquiridos por parte de los trabajadores. Yo creo que hay un cenagal legal que quizá este no sea el marco pero que es un tema muy espinoso. Estoy totalmente de acuerdo. Respecto de la productividad es la gran pregunta que nos hacen cuando tienen confianza en todas las sesiones de trabajo y les contestamos lo mismo a todos. ¿Cómo la medíais antes? Claro, es que os fiabais de que estabais aquí todos viéndoos y ya os garantizo que el que no era productivo en el contexto anterior no productivo en el contexto actual. El que se tocaba la nariz en la OFI también se la va a tocar en casa. Entonces, ¿qué hace falta? Hacen falta disponer de herramientas que os permitan generar confianza en el modelo y que podáis medir la productividad sin arcos de iglesia de una manera razonable y eso lo estamos proponiendo a todas las compañías. Si no tienes métricas de productividad busca el modelo porque además hay compañías que las tienen y lo notamos clarísimamente en las conversaciones. Conversación con un director de recursos humanos que tiene con qué medir es que dice yo me voy no, no, estoy aprovechando para acelerar la digitalización de mi modelo porque ya estoy viendo que están siendo más productivos en casa venden más en casa que cuando estaban en la oficina. El que no tiene métricas pues no tiene ese claro y no tiene confianza porque el otro la otra la otra cara de la modelo es la confianza que hay muchísimo de confianza. Confiar en que las personas están haciendo lo correcto y si no tienes confianza en que tus equipos están haciendo lo correcto estén donde estén pues es difícil. De todas formas Denia si puedo si te puedo interrumpir yo creo que hay un tema también importante nos hemos ido todos a trabajar a casa sin haber formado a nadie creo que la parte de formación es muy importante cambiar el chip ya no es yo creo que mi persona trabaja muy bien porque la veo ahí enfrente igual está metida en un internet en una página web comprando en Zara pero lo veo delante y cumple de 8 a 6 y hay que cambiar el supervisor tiene que cambiar y decir bueno pues yo tengo tengo que pedir que estas personas hagan lo que tienen que hacer con estos objetivos con este tiempo y si lo hacen pues están trabajando bien me da igual que lo hagan por la noche y ya me da igual que trabajen de 8 a 6 o sea yo creo que es un cambio de mentalidad importante que necesita tener el propio supervisor no es solo el empleado que también tiene que aprender pero el supervisor necesita un cambio importante mira perdona Joaquina y en base a esto que estáis comentando y hablando de la confianza con los trabajadores y la productividad acaba de entrar otra pregunta en el chat de Víctor Alonso Millán y precisamente hace un poco referencia a eso dice hola creo que una de las claves no suficientemente remarcadas es como se mide la productividad es el terror de los managers Denia ¿qué le podemos contestar a la pregunta de cuál es el progreso en este campo de la medición de la productividad? los modelos de dirección por objetivos llevan en las compañías no se llevan en el mercado 20 años está un poco relacionado con lo que está diciendo Joaquina a las personas hay que ponerle objetivos que sean medibles cuantificables y que se puedan ver los resultados y ahora con todas las herramientas analíticas que tenemos a nuestra disposición para conectarnos para colaborar muchísimas de ellas generan datos cientos o sea miles de datos que combinados dan buenos indicadores de productividad y no es actividad ¿vale? no estamos hablando de cuántos correos envío cuántas reuniones tengo estamos hablando de unir muchísimas fuentes de datos para poder tener indicadores que te digan oye pues esta persona trabajando de esta forma ha conseguido estos resultados el otro día con una entidad financiera hablando también con su equipo de recursos humanos en servicios centrales que es porque en áreas no sé tecnología áreas de ventas la productividad es muy fácil de medir nosotros como o sea yo soy área de ventas y me miden la productividad las horas que pagan por mí los clientes las ventas que hago o sea son áreas mucho más fáciles de medir pero áreas corporativas en modelos de modelos basados en diferentes variables donde hasta para un 80% de tus áreas corporativas podemos definir un modelo de KPIs de productividad es una cuestión de construirlo de disponer de los datos recolectarlos y y ponerlos en un cuadro de mando no es rocket science queda claro denia yo creo que es la mezcla como comentabas al principio de espacios de trabajo personas y tecnología tenemos otra pregunta de Fernando Martín compañero también de la comisión de workplace que está aquí en la sala muchas gracias denia excelente la la ponencia yo quería preguntaros porque bueno a la hora de realizar este estudio entiendo que habéis tenido en cuenta muchísimas casuísticas y una de las cosas que yo me estoy encontrando mucho en mis clientes es que hay un gran impacto referido a la propiedad es decir si las oficinas están en propiedad o las oficinas son arrendadas como está afectando a esta estrategia de workplace Joaquina esa es tuya si a ver bueno lo que estamos viendo antes comentaba denia como se puede reducir los metros cuadrados y por tanto los costes en real estate todo depende por supuesto de la flexibilidad que tengas pero bueno hay más hay más cosas la verdad que todo el mundo está siendo súper creativo también como ha comentado antes denia los contratos flexibles se están dejando sobre todo en áreas de la periferia no soy experta en real estate pero trabajo en este mundo aquellos contratos que son flexibles se están rescindiendo aquellos contratos que no son flexibles o bien se están tratando de renegociar con la propiedad o bien incluso se están haciendo se están creando una especie de hubs pues yo que tengo espacio en el norte de Madrid y tú que tienes espacio en el sur de Madrid pues lo que hacemos es hacer estos hubs para que mis empleados puedan ir a tus oficinas en el sur y los míos y los tuyos que están en el norte vengan a mis oficinas eso se está haciendo también hay muchas hay muchas soluciones muy 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 creativas claro si tienes un edificio en propiedad es más complicado pero siempre con esas soluciones creativas tratando pensamos que el futuro del real estate es la flexibilidad el COVID es lo que nos ha enseñado la flexibilidad es crítica y yo creo que los que firmamos contratos estamos dispuestos a pagar un poco más pero a cambio tener más flexibilidad muchas gracias Joaquina en esta línea de los modelos de trabajo híbridos las personas que quieren ir a las oficinas las que no nos entra una pregunta también muy interesante Denia la lanzo primero una afirmación en donde Marta Pascual nos dice hay encuestas a empleados y está claro que quieren teletrabajar pero ¿qué dicen sus jefes? ¿cuál es el sentir? Los jefes y los empleados tienen opiniones encontradas en este aspecto porque sobre todo por ejemplo en España porque hay mucha desconfianza de los equipos directivos sobre el impacto en la productividad de un modelo de un modelo de trabajo en remoto si no tienes métricas para demostrar que eres igual de productivo es difícil sacar adelante y aquí voy a ser un poco transgresora un modelo de trabajo híbrido en un contexto como por ejemplo el español donde tenemos mucha cultura de presencialidad entonces esto en otras geografías no está siendo para nada un problema no hay conversaciones con los CEOs sobre productividad pero en España es el gran es el gran punto de atención En ese sentido venía yo creo que leímos el otro día una encuesta que se han hecho a los ejecutivos como a 700 y pico ejecutivos en Europa donde aparecen también ejecutivos españoles y realmente no están muy muy por por el trabajo remoto ¿no? ¿Tienes los datos? Déjame ver si tenía aquí el dato exacto El 40% de los directivos contestaba que que tenía tenía ISUS o sea tenía reparos respecto del trabajo en remoto Pero estamos hablando es un tema de confianza si no sabes si no tienes métricas para poder poner para que para que tú aquí todos tenemos un vías muy grande respecto de cómo cada uno ha vivido el trabajo en remoto y cuál es el contexto personal por eso es muy importante que la organización tenga datos objetivos sobre las tres bolas sobre los espacios la tecnología las personas para para poner encima de la mesa una solución que sea un win-win para todos porque si no hay un vías personal muy grande y el que como líder es capaz de liderar de llevar equipos en remoto como decía Fakina y de manera natural nosotros ahora esta semana por ejemplo hemos tenido una sesión de formación sobre cómo vender cuál debe ser tu lenguaje corporal cuando vendas en remoto hay gente que ha vendido a puerta fría durante todo este año sin ningún problema y otros no quizá tu situación personal condiciona muchísimo cómo ves el modelo de cara al futuro después es importante tener datos y disponer datos objetivos sobre los tres componentes para tomar decisiones informadas y no basadas en la experiencia personal de uno el otro día un desayuno con mi presidente uno de mis compañeros decía pero vamos a ir a un modelo pero les vamos a decir qué días tienen que venir y cuándo tienen que y le decía le decía a nuestro presidente no nosotros no vamos a ir a ese modelo nosotros vamos a ir a un modelo donde vamos a pensamos creemos en la responsabilidad de cada uno y luego tenemos muchísimas métricas 360 grados para medir cuán productivo los resultados que estamos consiguiendo que de hecho ahora son extraordinarios entonces si los youtubers no tienen ningún problema para hacer engagement digital con miles millones de seguidores nosotros no deberíamos de tener ningún problema para hacer engagement digital con nuestros equipos pero tenemos que cambiar nuestro estilo de liderazgo entendido Denia perdona para concluir tenemos dos preguntas en el chat y otra pregunta de Javier que está aquí presente voy a juntar un poco las tres en uno porque quiero dar paso ya a Joaquina que nos va a mostrar a continuación un ejemplo práctico de lo que tienen que tener las oficinas del futuro pero Denia para que tú remates voy a juntar las dos preguntas que tenemos que habla un poco de lo mismo del engagement de cómo los facility managers podemos hacer para que las personas teletrabajando sigan en contacto con la empresa y enlazo esas dos preguntas que tenemos en el chat con la exposición de Javier que va muy vinculada muy buenas lo primero muchísimas gracias por tu explicación y el valor que aporta yo me pregunto si en esas conversaciones que has tenido con muchas compañías ejecutivos te han comentado algo cuál es el reto de la incorporación de nuevos perfiles junior o con más veteranía seniority en un modelo así cómo consigues que se pongan la camiseta de la o sea cómo se enfrentan a que se tengan que poner la camiseta y la sientan en un modelo desde la distancia por decirlo está clarísimo que este modelo impacta en nuestros procesos de recursos humanos de onboarding de engagement tenemos que pensarlo todo en digital es que lo teníamos todo pensado para el presencial las mismas recetas que funcionan para el presencial no funcionan en el mundo digital entonces hay que pensar en un modelo de onboarding distinto tienes que pues un día uno donde te conectas con tu jefe que te hace y de repente se conectan todos tus compañeros y hacéis un desayuno en remoto cada uno y Accenture o la compañía os ha enviado a todos un pack de desayuno a casa y estáis todos desayunando estoy poniendo ejemplos reales concretos pero tienes que tener un calendario de onboarding planificado que tiene momentos presenciales y momentos en remoto distinto y nos exige pensar el onboarding es clarísimo porque es cuando estás generando ese apego esa conexión con los valores de la compañía ese proceso hay que repensárselo entero en este modelo de trabajo híbrido nosotros para todas estas personas que estamos incorporando que nunca van a venir a la oficina o que a lo mejor van a venir a un evento vamos a tener que organizar un evento una vez al año y van a venir dos días tres días eso tiene que ser absolutamente memorable para que guarden ese recuerdo pues todo el resto del año pero requiere repensar todas las interactuaciones de una manera distinta incluso incluso tenía incluso recuerdo que algún alguno de los clientes estaba pensando en hacer realidad virtual para todos esos procesos de onboarding donde la persona podía ver con sus gafas podía introducirse físicamente a través de las gafas en la empresa en el espacio es lo que dice Denia no hay que cambiar mucho ese chip y pensarlo bien pensar que la realidad ahora es otra perfecto estos temas de realidad virtual de realidad fomentada también los estamos probando nosotros tiene que ser tiene que resultar todo muy natural no podemos caer en el friquismo y que luego es una experiencia horrorosa con la gafa y no sé qué y el otro que no se conecta y no me hay mucho de test and learn mucho de test pero sí va de repensarse todo de otra manera pues un millón de gracias Denia muy interesante queda un poco la pregunta que con ella voy a dar paso a Joaquina que la pregunta que nos hace otro asistente es eso que podemos hacer los facility managers para animar a los empleados a volver a la oficina y yo creo que con la exposición que nos va a trasladar ahora Joaquina en donde nos va a explicar por así decirlo un caso práctico de lo que tienen que tener las oficinas del futuro ya nos va a responder a esta duda en donde todos los FM pues podremos conseguir que los trabajadores quieran estar en esos espacios de trabajo adelante Joaquina gracias muchísimas gracias antes de ir a esto me gustaría decir que desde la comisión de workplace de IFMA hemos creado varios grupos de trabajo donde se van a revisar en profundidad aspectos importantes del future of work tenemos el primero que le hemos llamado playbook de oficinas del futuro que está liderado por Fernando Díaz de Apleona tenemos otro que hablará del remote work que estará liderado por Soledad Berbegal hay otro centrado en tecnología en espacios de trabajo que estará liderado por Fernando Martín de Tech Data habrá otro sobre Wellbeing que veremos la acústica calidad del aire y otros miles de aspectos que tiene el Wellbeing estará liderado por Fernando Lallana de Heineken y uno transversal comunicación tan importante en cualquier tipo de proyecto y sobre todo en la gestión del cambio porque todo esto es gestión del cambio que tenemos que tener en el futuro de las oficinas que liderará Jordana Galicia de ISG dar las gracias a todos los que se han apuntado mucha gente dar las gracias a Mercedes Puerta de Condenas a Hugo Gómez de ISS a Nuria González Calderón de Kusman a Olga Fernández de LIE a Juan Luis García de Simón a Javier Moreira de Cuadrature a María Martínez de Click Application a Clara Hurtado de Bax Living a Maite Andrés a Puy López Velasco de Apinilla a Juan Negreira de Cofón a Soledad y está como responsable de un grupo José Antonio García de Actiu Ignacio Luengo de ISG y Tomás Higuero de Aire Limpio Mil gracias a todos por esto tendréis noticias nuestras con lo hacemos deliberables con temas muy interesantes para todos nosotros que nos dedicamos al workplace y entonces en cinco minutos comentar varias cosas primero cuando vayamos a enfrentarnos a estos proyectos de nuevos espacios o espacios del futuro nosotros lo que hemos hecho y muchas compañías porque hemos hablado con muchos de vosotros que se ha hecho es sensualizar antes lo comentaba Adenia nosotros hemos sensualizado y muchas empresas como las vuestras han sensualizado los espacios de trabajo nosotros teníamos herramientas de espacio de gestión de reservas que nos decían que la oficina estaba toda llena pero la realidad es que cuando hemos puesto en sensores nos hemos dado cuenta que no no estaban tan llenas para que os hagáis una idea en el caso concreto el 30% de nuestros empleados tenían espacio fisco en las oficinas ahora post-covid vamos a bajarlo a un 23 y en el 2-3 años bajarán al 19 solo el 19% tendrán espacio en las oficinas viendo los sensores hemos aprendido y hemos visto que las salas grandes no se usan si se usan están al 100% pero en realidad en las salas grandes con menos con menos personas la media era pues no es una sala de juntas que tenía espacio para 24 25 personas la mayor parte del tiempo se utilizaban para 5 6 personas y por tanto no vamos a tener en los espacios nuevos no tendremos salas grandes tendremos salas pequeñas con tabiques móviles que se muevan fácilmente no vamos a hacer focus rooms de más de 2 personas los despachos que todos son reservables se van a poner a hacer pequeños bajamos y por aquí tenía el dato el número de focus rooms o de despachos en un 30% menos las meeting rooms las salas de reuniones las subimos a un 124% más de lo que tenemos ahora y en cuanto a espacios de colaboración vamos a tener el mismo número de espacios de colaboración que de espacios en open todo esto con lo que hemos visto de sensorización en las oficinas en lo que hemos visto que se usa del espacio por otro lado hemos lanzado encuestas y yo creo que es algo que muchos de vosotros estáis haciendo también encuestas a las personas que se van a trasladar para tener datos cualitativos tenemos que ser cuando hagamos definamos el workplace data driven data driven todo basado en datos hemos hecho encuestas a todos los empleados como también lo estáis haciendo vosotros donde se ve por un lado cuántas veces vienen a la oficina esa información es muy importante pero también otras como si vienen con maletas o vienen con bolsas de equipamiento para ir a hacer deporte o vienen bicicleta esto nos da que tenemos que tener más espacio para archivar más lockers con espacio suficiente para que se guarden las cosas hemos visto quién viene a la oficina a comer quién come en la oficina y trae sus tarteras sabemos a qué hora comen y entonces sabemos que hay que poner neveras más grandes industriales que tiene que haber más microondas que tiene que haber más espacio para comer sabemos además qué tipo de reuniones se hacen cuántas con cliente cuántas con personas internas en qué horario entonces juntamos por un lado la parte más objetiva que te dan los sensores más la parte más cualitativa que te dan las encuestas y tenemos muchos datos que nos ha hecho llegar a eso a estos datos que os he dado antes desde el punto de vista del proyecto aparte de estos datos más objetivos y de datos necesitamos incorporar lo que hemos aprendido del COVID hemos aprendido mucho todos nosotros tenemos que poner todos los materiales que sean antimicrobios las moquetas en fin tiene que ser antimicrobios sabemos que es importantísimo pedir a la propiedad que los filtros sean los adecuados y si no llegan a ser EPA pues que nos den las mismas las mismas características tenemos que sensorizar cuartos de baño mucha sensorización tenemos si se puede tener espacios abiertos o alguna ventana para que pueda entrar aire exterior y mucha más aportación de aire exterior todo lo que nos ha enseñado el COVID lo tenemos que incorporar y luego desde el punto de vista de cómo es la oficina entendemos que no puede haber barreras para personas con discapacidad no puede haber barreras en el edificio ni internamente tenemos que tener algo importantísimo como hemos dicho de aire acondicionado temas de iluminación well-being calidad del aire acústica tenemos que ser tenemos que tener cuidado con el tema de sostenibilidad y por un lado reutilizar materiales que existen ir a vender a nuestros empleados para hacer el la reutilización de de mobiliario no tirarlo pues vender o regalar a nuestros empleados ahora que están trabajando desde casa regalar o regalar a ONGs para que nada se tire todo el espacio como hemos dicho antes tiene que ser inclusivo no puede haber barras altas no puede haber escalones la gente que tiene que haber señales de extinción o de alarma de incendios para personas que son sordas o sea todo eso tenemos que tener mucho cuidado tiene que ser un diseño para flexibilidad flexibilidad total ya en el mercado hay soluciones flexibles de mobiliario en el que puedes tener mesas con ruedas que se mueven fácilmente y conexiones wifi potente y conexiones a la electricidad mediante unos sistemas de baterías que no hace falta tenerlos tenerlos conectados y por último espacios que inviten a la gente a ir a la oficina con colores agradables naturales nosotros llamamos concepto homie estoy como en casa me siento en casa color natural truly human plantas y con actividades que estamos que tenemos que preparar todos los facility managers en este área que llamamos customer experience para que nuestros empleados quieran venir a nuestras oficinas podemos compartir y lo haremos en este playbook que está creando que está trabajando como he comentado antes una de los equipos de trabajo de la comisión de workplace y compartiremos con vosotros los planos que pensamos los tipos de mobiliario y fotos el playbook de lo que consideramos que no podemos olvidar los workplace los workplace leads con esto nada más daros las gracias a todos por esta sesión por vuestro interés espero que os haya parecido interesante hablaremos mucho más de esto para IFMA es muy importante esta parte la comisión de workplace y personas Rebeca no tengo nada más te paso la palabra gracias a todos muchas gracias Joaquina nada ya hemos llegado justo a tiempo podríamos seguir hablando porque como veis tanto Joaquina como Denia como todos los participantes los que nos estáis ahí escuchando y los que estamos aquí presentes tenemos muchas dudas muchas preguntas pero por suerte os las iremos resolviendo poco a poco gracias al trabajo que como ha explicado Joaquina vamos a ir desarrollando desde la comisión de workplace y personas sin más despediros agradeceros nuevamente la asistencia recordaos que dado que está grabada a partir de mañana ya tendremos la presentación de esta sesión subida a nuestro canal de Youtube y lo divulgaremos también en el newsletter y reiterar lo mismo las gracias a Joaquina por liderar esta comisión de personas y formar parte de la junta directiva de IFMA evidentemente las gracias a Denia por compartir su conocimiento y su experiencia que no todo el mundo lo hace además de manera totalmente altruista todavía se agradece más y lo dicho a los compañeros de workplace presentes aquí en la sala a los que estáis ahí conectados y a Centur por habernos acogido en sus instalaciones muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión muchas gracias 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 gracias